Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en Realme GT 2 Pro. Para eso abrimos la aplicación ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña información del dispositivo y aquí buscamos la opción versión, la abrimos y pulsamos aquí la primera información número de versión varias veces así y como las opciones ya están activadas ahora volvemos a los ajustes y aquí abrimos la pestaña ajustes del sistema y las opciones para desarrolladores se encuentran más abajo aquí, aquí puedes verlas todas y desde aquí también puedes desactivarlas. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.